¿Qué onda? Rayitos de sol Siempre que empiece a agarrar la cámara Y empiece pues a vloggarles Siempre me voy a acordar Me da la risa de cuando Aldo Agarró la cámara Y me empezó a hacer juzgla de como yo empezaba Y así y todo Ahorita me acabo de hacer un ¿Cómo se dice? ¿Licuado de proteína? No No sé pero es para que me ayudara a darme energías En todo el día Y porque pues tenía hambre Entonces dije me lo voy a tomar Y más pronto vamos a ir al gimnasio Pero no ahorita Entonces ahorita voy a ir a la tienda Y dije mientras tanto Para no deserme ningún seyuno Ni comer así más grande Nada más me voy a tomar esto Que me va a ayudar Pues a comer así en el día Porque ¿Quién no quiere estar así en el día? Y es mi favorito Porque tiene Es de De Cinnamon Está rico Listo Ya llegué a la tienda Así que no os voy a dejar con ustedes Porque voy rapidito Repito por una cosa Y ahorita los miro Ya llegamos Ya llegué a la casa Bueno ya llegamos Porque ustedes también ya llegaron conmigo Y ahorita estábamos Limpiando el cuarto Porque teníamos un Reguero enorme Entonces ahorita son como a la una Oh no Ya son las dos de la tarde Y sí entonces Yo creo que vamos a ir al gimnasio Como a las seis Siete Y Saluden a su nuevo amigo No sé Por qué Qué están pasando con mis hormonas Que Ganos por aquí Ganos por allá Ok no sé si ya les habíamos contado O si no Creo que no les habíamos dicho todavía Pero ven como antes de irnos al gym Siempre tomamos Tratamos Pues de terminarnos Esta botella De grande Tenía una Aldo Y yo tenía una Pero ahora Aldo ya se compró Este galón Y pues su propósito No es tomársela toda Antes del gimnasio Pero Tomarse todo el galón Durante todo el día Para que en la noche Ya esté pues terminado el galón Incluyendo también el agua Que es para el gimnasio Y yo Esta Que siempre voy a tomármela Antes del gimnasio Y claro Ya cuando llegue Después del resto del día Voy a llenarla otra vez Y me la voy a tomar Entonces Ese es el propósito Yo no sé si pueda Aldo Creo que sí Una o dos veces Que ya se la ha tomado Pero ya tiene como dos semanas Con ella Una semana Y sí Entonces ahorita Vamos a ir limpiando Y a tomarnos el agua Mientras Para estar listos Para el gimnasio Ok Ya no tenemos el caucho aquí Y luego pasamos para acá San 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 Lo dejé ahí porque me gusta Porque acá siento como que hay más espacio Y no sé A veces cuando nos sentábamos aquí Pues en el cauch Ponemos la mesa para comer No había mucho espacio para pasar Y sí Pero ya hice la cama Ahorita saqué esa mesita La puse aquí Porque nos estábamos haciendo el pre-workout Y sí Entonces lo último que falta arreglar Es ahí Que tengo que sacudir Más o menos más ahí Porque Alguien anoche Tiró una botella de vidrio Y se cayó Y se rompieron Pues dos Pues se rompió la botella Porque teníamos una botella de vidrio ahí Y Baby la tiró Bueno Fue culpa de los dos Y este Y entonces Se tiraron los vidrios Anoche recogimos poquitos Pero tengo que recoger más Profundamente ahí Entonces Eso yo creo que lo voy a hacer Yo creo mañana O cuando Yo estoy en el gimnasio Pero ya Entonces Barrí Como aquí Ya está todo limpio Ya no me falta trapear Pero ya lo usé más Y ahorita lo que voy a hacer Es que esta bolsa del gim Ay Tiene un hoyote aquí Bien grandote Entonces La voy a tener Que cambiar Voy a tener que abrir el closet Y sacar una Gimbax que tenemos Y pasar pues todas las cosas de aquí Pasarlas a la otra Gimbax Porque ya tenemos como una semana Y siempre digo Ya mañana lo cambio O sea no molesta mucho Pero sí da miedo Como que Se te salgan las cosas Por ahí De la Gimbax Y sí Entonces ahorita Voy a cambiar eso A cambiarme de ropa Porque ya un ratito No vamos a ir a jugar No vamos a ir a la Gimbax No vamos a ir a la Gimbax No vamos a ir a la Gimbax Y trasero Y trasero Pompis El día favorito de yo El día favorito de B De cualquier mujer creo Que les gusta hacer puras Piernas Y pompis Y a los hombres Les odia Me gusta porque Pues es el músculo más grande Y levanto más peso Y se siente bien Levantar más peso Sí Pero a eso vamos Pero a eso vamos Si me hayan extrañado No se lo digo en los vlogs Pero a eso vamos No te quieren que salga O todos diganle hola a Aldo Porque luego se siente mal Ya todos me dijeron hola Muchas gracias a los que me dijeron Hola Aldo Saludos Saludos para todos ustedes Los quiero mucho Saludos Brazo Saludos Así que Vamos a la gimnasio Sí Vamos A matar el día de pierna A ver no se se acuerdan Si les dije que más o menos Íbamos a venir saliendo Como a las 5 y media Y son las 5.45 Y vamos al gimnasio Y Hoy es martes Y va a estar Súper Pero súper Llenísimo Entonces pues ni modo En la mañana tuvimos cosas que hacer Tuvimos que comer al cuarto Y pues teníamos otras cosas que hacer No pudimos venir tan temprano Pero como quiera No nos queremos perder El día para ir al gimnasio Y sí Entonces Ahorita vamos a soñar Siento yo Ya siento que va a estar súper súper ocupado Y siempre cuando está bien lleno Me estreso Porque Pues no me gusta Y sí Entonces Ahorita van a ver Qué tan lleno va a estar el gimnasio Chequen cuántos carros a iren Está lleno ahora para encontrar Parque de la No No vamos a encontrar Parque de las arquitas Híjole Nanita chula Todo el gim No está bastante Lleno que digamos Más o menos Seguro que esperar Como unos Cinco minutos En los que se ocupaban Las esporas Ahí está mi baby Así que A darle Take away the pain I feel right I'm thinking about it in every life But don't tell me this I feel right I feel the pain Pull it from my pain Touch me like you do Fall right back to you Pull me underneath Hold me till I'm free Touch me like you do I'll ride back to you Don't tell me this I feel right I feel right Así es como terminas Después de hacer pierna Pero ahí estaba el niño Que quería hacer pierna El día de hoy Toda su vida Mi baby ya saben Súper sencillito Un pan integral Con ¿Cómo se dice? Pescado empanizado dentro Y Yo voy a comer Broccoli También pescado empanizado Y una ensaladita De Sopa de codito Con aguacate Y la limonada Esta Y mi baby Le voy a echar ketchup A su sandwich Porque está un poquito raro El Compréndanlo La diferencia De cuando ya Lleves de novios Muchos años Y crees ir al cine Y ya Te vas bien a gusto Y ya ni te arreglas Sí Lo importante Es decir Si es uno a gusto Es lo que estamos Miren Ahí vamos Para el cine Ahí vamos Para el cine Ahorita Y Lo más importante No te olvides De llevar tu cobijita Por si no quieres Mirar la pantalla Vamos a ir al cine A ver una de terror ¿Cómo se llama mi amor? Annabelle La muñeca de Marita De niña Antes vamos a ir a mirarla A ver qué tal está Y no nomás con nosotros Sino con ustedes también Porque no creemos Que necesitamos arreglarnos Tanto para grabar O sea que hay que arreglarnos Para hacer el video Y mirarnos bonitos Para ellos ¿Entiendes? Estamos aquí En confianza En confianza Estamos aquí En confianza 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 Vamos a gustos Al cine A ver la de Hannabelle Hannabelle Yo no quería verla Pero esta loquita No le go Ay Que disco Vámonos 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 Ok Como nos trajimos Nuestra cobijita Quién sabe Si nos dejan entrar Con la cobija Así que es la primera vez Que venimos aquí Oh y aquí Este cine Fue nuestra primera cita Hace dos años Sí Nuestra primera cita Que tuvimos Pues antes de que Viniéramos a vivir juntos Vinimos a mirar La película de Minnie La de Minnie Y Maritza Me trajo un regalito Fue nuestra primer Date oficial Que tuvimos A solas Bueno Como ya pasan los años Y supuestamente Tenemos asientos reservados Según yo los reservé Pero quién sabe Cómo trabajé Eso porque Ni me pidió Por una cuenta Ni un email Ni nada Entonces A ver si Todavía tenemos Acientos ¿Me ayudaste? ¿Qué necesito? ¿Qué te parece La movie Mi amor ¡Horrible! ¡Horrible! Pues todo Todo bien Todo bien Todo bien Las películas que me trae Ven marito Yo sé Por si Tiene mi baby Con decirles que Ni a mí me gustó ¿No? ¿No? ¿Por qué? No Estoy muy arrepentida ¿Por qué? Porque No me asusté mucho Ah bueno Ya que Bey dijo eso A mí me pareció Un poco Aburrida ¿Qué? ¡Qué horror! Ya estaba quedando dormido ¿Qué? De veras que La verdad No asustó Nada Yo por eso Sí daba poquitos sustos Pero era nada más Como el ruido Era como que Más que nada El ruido Era lo que te asustaba Era puro así De que Te quieren espantar Con la que ¡Hola! ¿Sí entienden? Puro como que Estaba la musiquita de Y luego estaba todo silencio Y luego ¡Pum! Pero no era tanto Como que Asustaba mucho Pero ni modo Eso me sirve de experiencia Para ya no venir a mirar Más películas de miedo Al cine Y Y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!